El pasado 19 de noviembre, México recuerda con gran dolor la tragedia que llenó de luto al país entero. 37 años de las explosiones de San Juan y Xuactepec, o San Juanico, como es conocida esa región, donde una planta de almacenamiento de Pemex explotó, perdiendo la vida entre 500 y 600 personas. Hoy recordaremos a Oscar Cadena, que llamado por la oportunidad de compartir este suceso, logró imágenes que quedaron como testigo del dolor de aquellos habitantes. Los conejos sobrevivieron aquí a la derecha, los puedes ver. Ahorita lo único que quedaría es sacrificarlos, sería lo más humano para los animales. Yo creo que lo más pronto posible, ¿no? Definitivamente, porque ahorita ya están sufriendo y están viviendo unas condiciones deprolables aquí. No estamos capacitados por esta catástrofe. No, no estamos capacitados. Ahí se ve una familia que se trató de cubrir de la explosión, y pues impresiona ver al matrimonio y los dos hijos ahí abrazados, ahí adelantito. Como protegiéndose. Protegiéndose, sí, impresiona verlos ahí adentro. Están notificando uno de los oficiales que en esta casa hay 10 cadáveres. Nosotros tenemos conocimiento por medio de los periodistas y todos los que nos han estado pasando ahorita datos que llevan más de 600 cadáveres los que se han rescatado de esta zona nada más, porque arriba todavía no suben a ver cómo está él.